Música Hola amigos y amigas de Deminsal TV Estamos acá en el Parque Ojín, en la Comuna de Santiago utilizando estos espacios públicos preparados por el Ministerio de Salud para hacer actividad física al aire libre Música Es súper importante utilizar estos espacios porque nos permiten aumentar nuestros niveles de actividad física y hoy vamos a realizar eso, vamos a realizar una rutina para el tren inferior los invito a que vean los siguientes ejercicios Música Hoy vamos a hacer tres trabajos muy importantes para las piernas el primero es donde trabaja más todo el tren inferior que son las sentadillas las sentadillas es un ejercicio muy importante para nosotros porque es el que regula toda la fuerza de la parte superior con el tren inferior para generar la sentadilla lo más importante otra vez chequeamos que la máquina esté firme que la base esté bien agarrada que los pernos estén bien firmes que no haya partes oxidadas que el entorno de la máquina esté bien cuidado que no haya ningún vidrio suelto que no haya algún tipo de artefacto que nos moleste para hacer la ejecución del ejercicio una vez que hicimos la inspección visual nos vamos a poner con las piernas abiertas ancho de hombro piernas ancho de hombro tronco erguido voy a subir las manitas un poco hacia mi pecho llevo las manos al pecho subo los codos y esta posición permite que mantenga la espalda bien erguida y miren voy a inhalar bien profundo y cuando voy bajando voy a sentarme en la silla 1, 2, 3 exhalo y subo inhalo para bajar exhalo para subir inhalo para bajar exhalo para subir estos ejercicios lo vamos a trabajar en 3 series 3 series significa que lo vamos a parcelar voy a hacer la primer serie de repeticiones de 10 a 15 repeticiones voy a descansar los descansos significan que pueden ser activos o pasivos si lo hago activo puedo caminar por el sector recuperando el aire entre 30 segundos a 1 minuto si lo voy a hacer pasivo me quedo en el lugar tratando de elongar estiro un poco las piernas para dejar un poco más de movilidad descanso esos 30 segundos y vuelvo a la segunda serie muy bien después de las sentadillas vamos a pasar al segundo ejercicio un ejercicio que es un poco más enfocado a trabajar pierna por pierna es una variante de las sentadillas y vamos a utilizar esta máquina para que le dé un poquito más de intensidad la idea es la siguiente me voy a poner en la misma postura que busqué con sentadillas pero con el pie voy a buscar el empeine en la silla si pierdo el equilibrio tengo las barras para asegurarme una vez que recupero el equilibrio busco con una mano si puedo con dos lo mantengo con dos mismo mecanismo de sentadillas inhalo por nariz subo, exhalo esto es un ejercicio que es un poquito más complejo pero nos da el desarrollo del equilibrio que es fundamental a la hora de estabilizar todo lo que es la parte inferior y ahora vamos a realizar un ejercicio de subida de pierna es un ejercicio que se denomina como la subida del cajón estas máquinas son muy funcionales y dicen la idea de por qué están hoy en las plazas nos dan la versatilidad de poder desarrollar varios ejercicios para lograr los mayores beneficios a nivel de salud tenemos que siempre intercambiar entre ejercicios de fuerza y ejercicios de capacidad aeróbica hoy trabajamos fuerza y es algo súper importante que esté en nuestra rutina semanal por lo menos de dos a tres veces a la semana si vamos a trabajar un día resistencia aeróbica al otro día trabajamos fuerza y así vamos intercambiando estas máquinas son multifuncionales nos dan muchas posibilidades de desarrollo de ejercicios la idea es que de a poco vayamos mostrando la mayor cantidad de ejercicios para su mejor desarrollo siempre importante tratar de ingerir la última comida entre media hora y 90 minutos entre 30, 60, 90 minutos máximo o sea, no comamos y vengamos a usar las máquinas siempre mantener una hidratación mantener una botecita con agua tomar sorbos pequeños importante el calzado que utilizamos siempre un calzado deportivo ojalá que esté bien amarrado con ropa deportiva que nos permita realizar bien los ejercicios son pequeñas cositas que modifican mucho a la hora de ejecutar todo el tipo de ejercicio que estamos realizando que nos vemos en el próximo video la próxima Gracias por ver el video.